Hola Speederfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. Yo hoy vengo a responder una pregunta que me ha hecho un TikTok, me la ha hecho Tony Stark. No sé si es Iron Man o otra persona que se llama igual. Imaginais que es Iron Man, ojalá. Me pregunta, ¿el UCM está en la Tierra 616, la de los cómics, o la 1610 de Ultimate, o la 19999? Es una buena pregunta, el tema de las tierras es un poco lioso, y os lo voy a intentar explicar. Primero de todo, hay que decir que en los cómics, los cómics clásicos, los de toda la vida, los cómics en los que Speeder me ha aparecido por primera vez en agosto del 62, transcurren en la Tierra 616. Eso ya se ha establecido que es así y siempre ha sido así. Lo que pasa es que en algún momento en las películas del UCM se cita la Tierra 616, como diciendo que es la Tierra en la que pasan los eventos de las películas del UCM. Pero ya se ha establecido en algunas guías que lo que pasa en las películas del UCM, en las series del UCM, pasa en la Tierra 199.999. ¿Qué pasa? Que esto, creo que lo veo bien explicado en la película de Injustice, que para cada tierra, cada tierra, cree que es la Tierra 616. Para ellos, su tierra es 616 y las otras tierras son otros números. Cada tierra denomina a las otras tierras de una manera. Pero Marvel ya ha dicho en sus guías que la Tierra de los cómics clásicos es la Tierra 616, la Tierra del Ultimate Spider-Man, la de los 1000, es la Tierra 1610, y la Tierra del UCM es la 199.999. Aunque ellos en las películas de las series pueden denominarla de otra manera, oficialmente es la 199.999. Lo que pasa es que, como ellos no conocen esto, para ellos mismos, ellos se llaman Tierra 616. Pero realmente no es... Oficialmente se le conoce como la 199.999. Hay muchísimas tierras. Centenares. De hecho, os hablo muchas veces de ellas cuando hablo de los experimentos alternativos. Pero el caso es este. Ya digo que la Tierra 616 solo es la tierra de los cómics clásicos. Todo este lío también viene un poquito tanto de la película de Spider-Man Far From Home, porque el misterio cita a la Tierra 616, como la película de Doctor Extraño y el Multiverso de la Locura, que también citan estas tierras y puede ser un poquito lío. Pero espero haberos aclarado la duda. Aún así, si hay más preguntas, me lo podéis dejar en comentarios e intentaré responder todo. Y si os ha gustado el vídeo, por favor, dadme un like y suscribiros, que me ayudáis mucho. Y hasta la próxima. Saludos a todos.